Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a demostrar hoy este resultado que ya demostramos en un vídeo anterior, que el límite cuando le tiende a infinito de 1 más x partido n elevado a x, es elevado a x para cualquier número real. En ese vídeo que comento, cuyo enlace pondré aquí también, demuestro este resultado usando una desigualdad. Pero esa desigualdad la demostré en un vídeo anterior también usando este resultado, con lo cual hacía un razonamiento en círculo, como bien se me ha indicado por parte de un suscriptor. Vale, ahora lo voy a hacer de una manera elemental que no tiene nada que ver con la desigualdad. Con lo cual podríamos estructurar este resultado y el de las desigualdades y otros que estaban relacionados de una manera lógica y lineal, sin ningún tipo de inconsistencia. Eso lo haré al final. Bueno, me voy a apoyar en lo siguiente. En que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n es el número e, en que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n más 1 también es el número e, y que precisamente por la construcción de estos límites, este valor e sería el supremo de esta sucesión y el ínfimo de esta otra, y entonces la relación a nivel de desigualdad que se puede establecer es la que pongo aquí. 1 más 1 partido n elevado a n menor que e, y a su vez e menor que 1 más 1 partido n elevado a n más 1 para cualquier número n entero positivo. ¿Vale? Esto es incorrecto. Por lo tanto, voy a ponerlo bien, cualquier número n entero positivo. Vale, con estas herramientas voy a mostrar el primer lema, que es el siguiente. Si alfa sub n tiende a infinito o a menos infinito, cuando n tiende a infinito, si esta sucesión tiende a más menos infinito, cuando n tiende a infinito, entonces 1 más 1 partido alfa sub n elevado a alfa sub n tiende al número. Vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es recordar qué significa que el límite cuando n tiende a infinito, de alfa sub n es, en este caso, más infinito. ¿Vale? Voy a coger el caso, alfa sub n tendiendo a infinito. Significa que para todo m mayor que 0, voy a encontrar un n sub 0 entero positivo, de forma que si n es mayor o igual que n sub 0, entonces alfa sub n es mayor que m, y eso indica a su vez que si tomo un valor positivo cualquiera, puedo encontrar un entero positivo, de forma que los valores que tengan una posición en la sucesión superior a ese entero positivo, o igual, están a la derecha de ese m. Es decir, casi todos están a la derecha de m, y un número finito están a la izquierda. ¿Vale? Bueno, ahora considero un término cualquiera, alfa sub n de la sucesión, y su parte entera la llamo h. Sé que existe esta relación, alfa sub n mayor o igual que su parte entera, mayor o igual que h, y menor que h más 1. Por lo tanto, si alfa sub n es mayor que 0, entonces 1 partido alfa sub n será menor o igual que 1 partido h, y menor o igual que 1 partido h más 1. Esto es una consecuencia lógica de las propiedades de las desigualdades, o las propiedades del orden usual en el conjunto de los números reales. ¿Vale? Se invierte la desigualdad. Bien, entonces si le sumo 1, se conserva el sentido, porque aquí no hago ningún tipo de manipulación, y ahora lo voy a poner al contrario, me interesa ponerlo al contrario, es decir, sí, lo veis, es lo mismo, pero poniendo los símbolos de desigualdad, un poquito al revés. Y ahora, si elevo esto a un valor más pequeño que alfa sub n, que es h, me dará menos que si lo elevo a alfa sub n. Y claro, si esto a algo más grande que alfa sub n, me dará más grande. ¿Lo veis? h sub 1 es mayor que alfa sub n, y alfa sub n es mayor que h. Por lo tanto, esto sigue siendo cierto. Ahora voy a hacer unas manipulaciones, muy simples. Voy a escribir, pues, 1 más 1 partido h más 1 elevado a h más 1. Y claro, como veis, eso lo acabo de multiplicar por la misma expresión, 1 más 1 partido h más 1. Por lo tanto, lo divido entre 1 más 1 partido h más 1. ¿Vale? Sí, sí, os dais cuenta, al hacer este cociente de potencias, es h más 1 menos 1, que es h. Eso sigue sin alterar el sentido de las desigualdades, porque estoy considerando que todo esto son valores estrictamente positivos. ¿Vale? Y de hecho, pues, es exactamente lo mismo este valor que este que acabo de poner aquí. Bien, ahora dejo las mismas desigualdades aquí, y recordad que h es un entero positivo que verifica lo siguiente. Alfa sub n es mayor que h, y menor, mayor o igual que h, perdón, y menor que h más 1. Bueno, si n tiende a infinito, entonces alfa sub n también tiende a infinito, en este caso, más infinito. Por lo que hemos visto en la definición, esto significará que en algún momento habrá algún alfa sub n mayor que cero. ¿Vale? Así que consideramos solamente la sucesión alfa sub n para esos valores alfa sub n mayores que cero. Y estos h y h más 1 lo van acompañando. De forma que, a medida que este valor va haciéndose cada vez mayor, tendiendo hacia infinito, también tienden hacia infinito h y h más 1. Así que si n tiende a infinito, h tiende a infinito y h más 1 también. A más infinito, realmente. Lo repito porque esto luego es importante. Por tanto, al tender n infinito, h más 1 tiende a infinito y esto tiende al número e. Y esto tiende a 1, precisamente. Porque esto sería 0 y sería e partido 1 e. Y esto tiende al número e. Por lo tanto, esta expresión, cuando n tiende a infinito, está comprendida entre 2, que son el número e. Y a la fuerza tiene que valer también e. Eso es una cuestión del lema del emparedado. Así que acabo de mostrar que el límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 1 partido a alfa sub n elevado a alfa sub n es e si alfa sub n tiende a más infinito cuando n tiende a más infinito. Y ahora, vamos a suponer que alfa sub n tiende a menos infinito cuando n tiende a más infinito. En ese caso, vamos a escribir la sucesión opuesta, b sub n, que sería menos alfa sub n. Sabemos entonces que beta sub n iría a más infinito cuando n tiende a más infinito. Y al tener aquí 1 más 1 partido a alfa sub n elevado a alfa sub n, tendríamos 1 menos 1 partido beta sub n elevado a menos beta sub n. ¿Lo veis? Simplemente es obvio que si beta sub n es menos alfa sub n, entonces menos beta sub n sería alfa sub n. ¿Vale? Recordad, esto es lo importante porque me voy a basar en el resultado anterior con beta sub n. En este caso. Bien, sabemos que esto es 1 partido 1 menos 1 partido beta sub n elevado a beta sub n, por las propiedades de las potencias negativas. Así que esto sería 1 partido, y ahora hago la operación, beta sub n, beta sub n menos 1, todo elevado a beta sub n. O sea, que es lo mismo que beta sub n partido beta sub n menos 1 elevado a beta sub n. Vale, ahora pongo aquí beta sub n menos 1 más 1, no lo cambio. Realmente, realmente, al hacer eso, como veis, le arresto 1, le sumo 1, no lo cambio. Pero sí que es interesante porque entonces aparece el 1 que es común a las expresiones que tenemos aquí. Porque divido esto entre esto y esto entre eso y queda 1 más 1 partido beta sub n menos 1 elevado a beta sub n. Y ahora recordad que si beta sub n tiende a más infinito, obviamente, gama sub n igual a beta sub n menos 1 también va a tender a más infinito. Y aquí lo que hago es bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es 1 más 1 partido beta sub n menos 1 elevado a beta sub n menos 1, por 1 más 1 partido beta sub n menos 1. ¿Vale? Lo acabo de multiplicar por esta expresión y también dividir. Porque realmente, si hacemos esta operación, como tenemos la misma base, sumamos los exponentes y nos da beta sub n. Pero ya está. Porque si os dais cuenta, aplicando lo que sabemos, ahora pongo gama sub n para que lo veáis, aplicando lo que sabemos del resultado anterior, que es este, como este valor gama sub n tiende a más infinito cuando n tiende a más infinito, pues entonces esto tendrá el número e, y aquí obviamente esto será 0 en el límite, e por 1 pues será e. Entonces ya he demostrado que para alfa sub n, una sucesión de números reales que tiende a más o menos infinito cuando n tiende a más infinito, esta expresión siempre tiende al número b. 1 más 1 partido alfa sub n elevado a alfa sub n tiende al número b. Y entonces ya está, ya puedo demostrar lo que quiero. Que es que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 más x partido n elevado a n es e elevado a x, para todo x perteneciente a r. Para x igual a 0 era trivial, puesto que esto quedaba como 1 más 0 partido n elevado a n, que era 1, 1, 1, 1 como sucesión constante, que era e elevado a 0, ¿lo veis? En el límite tendría e elevado a 0, que es 1, obviamente, y cuando x es distinto de 0, vamos a verlo ahora. Sería el límite cuando n tiende a infinito de esto, que lo voy a poner como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n partido x. Es exactamente lo mismo. Pero claro, como x es distinto de 0, aquí ahora ya no hay ningún problema. Y esto lo voy a elevar a n partido x, y a su vez lo voy a elevar a x. Tampoco hay ningún problema, ¿por qué? Pues porque viene a ser el mismo exponente de antes. Bien, pues entonces, usando lo que sabemos de los límites, esto sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n partido x, elevado a n partido x, elevado al límite cuando n tiende a infinito de x. Muy bien, la sucesión alfa sub n igual a n partido x, tiende a más o menos infinito cuando n tiende a infinito, dependiendo de si x es mayor o menor que 0, obviamente, ¿verdad? Muy bien, pues ahora, aplicando el resultado que hemos visto, así que esto dará el número e, y este límite obviamente es x, y el resultado será e elevado a x. Queda ya aprobado lo que queríamos, usando resultados elementales sin desigualdades. Bien, vamos a ver los pasos lógicos, a partir del análisis más elemental para llegar a esta demostración epsilon delta de este límite cuando x tiende a 0 de elevado a x menos 1 partido x igual a 1, que motivó toda esta serie de vídeos. El primer paso sería la demostración de este límite clásico, de que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n, es también el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido n elevado a n más 1, y eso da el número e. ¿Vale? Luego, en la misma demostración, se prueba que el número e está constantemente comprendido entre estas dos sucesiones, 1 más 1 partido n elevado a n, y 1 más 1 partido n elevado a n más 1. Muy bien. Luego, a partir de estos valores, demostramos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido alfa sub n elevado a alfa sub n, es justamente el número e, siendo alfa sub n una sucesión que va a más menos infinito cuando n tiende a infinito. ¿Vale? Luego, precisamente, con esa sucesión, y esos resultados, demostrábamos que el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x partido n elevado a n, era e elevado a x para todo x perteneciente a r. Y luego, con este resultado, y la desigualdad de Bernoulli, llegábamos a demostrar que e elevado a x menos 1 era mayor o igual que x y menor o igual que x por e elevado a x para todo x real. Y usando esa desigualdad, llegábamos ya a la demostración epsilon delta mediante ciertos artificios de esta función. Elevado a x menos 1 partido x límite cuando x tiende a 0 igual a 1. Bien, con esto termino. Dice. Bien. Bien.